Liberación de implantes Vamos a hacer un trabajo de remoción de implantes En los tiempos actuales de profundos cambios de elevación de conciencia humana y de nuestro planeta se hacen necesarias herramientas que nos ayuden a esta transformación La remoción de implantes negativos es una potente herramienta que produce a nivel personal y por resonancia a nivel global una limpieza de profundidad de todos los niveles desde el energético al físico dejando libre el camino para el contacto íntimo con nuestra divina presencia Yo Soy Es conveniente hacerlo en tres periodos de 21 días Repitiendo el proceso en los días De 21 días Dejar que transcurran 21 días contados a partir del primer día y repetir hasta completar los tres periodos Aunque si se desea se puede ampliar el número de periodos los que cada cual sienta hasta la remoción total de implantes negativos Este trabajo es sumamente necesario y se recomienda que se haga llegar al mayor número de personas posible Por eso los invito a que hagan copias a sus familiares amigos o que compartan este video Es un bendito regalo facilitado por los ángeles y los seres de luz que se expandan más y más Que todo sea para nuestro supremo bien y para el supremo bien de la vida en todas partes y del planeta Cuando estén listos para realizar esta remoción de implantes Para empezar este proceso se recomienda desconectar el teléfono y lo necesario para asegurarse que no sea molestado Acostarse en un espacio privado hacerlo de la manera más tranquila posible Entonces, en este momento para empezar este proceso le pido a todos que se recuesten en un lugar cómodo y en este instante una vez recostados Se comienza a hacer la primera respiración profunda Segunda respiración profunda Tercera respiración profunda Y estamos totalmente relajados Entonces, vamos a comenzar a decir el proceso de curación y revocación de remoción de implantes Ustedes van a repetir lo que yo les digo Lo pueden decir en voz alta o en voz baja Yo apelo al Cristo para calmar mis miedos y para apagar todo mecanismo de control externo que pueda interferir en esta curación Yo pido a mi ser superior que cierre mi aura y establezca un canal crístico para los propósitos de mi curación para que solo las energías crísticas puedan fluir hacia mí No se podrá hacer otro uso de este canal que no sea el flujo de energías crísticas Entonces en este instante vas a visualizar una rotación igual a las manecillas del reloj una energía violeta alrededor de tu cuerpo y de todas tus energías giran esta energía rotatoria continuará por toda una hora y media a través de la noche y quedarán durante los días posteriores en nuestro cuerpo esa energía puede ser de color violeta Ahora apelo al arcángel Miguel de la decimotercera dimensión para que selle y proteja completamente esta sagrada experiencia Ahora apelo al círculo de seguridad de la decimotercera dimensión para que selle proteja y aumente completamente el escudo de Miguel y todos los soldados de Miguel así como para que remueva cualquier cosa que no sea de naturaleza crística y que exista actualmente dentro de este campo Ahora apelo a los maestros ascendidos a nuestros asistentes crísticos para que remuevan y disuelvan completamente todos y cada uno de los implantes y sus energías sembradas parásitos armas espirituales dispositivos de limitación autoimpuestos tanto conocidos como desconocidos una vez completado esto apelo por la completa restauración y reparación del campo de energía original infundido con la energía dorada de Cristo entonces ahora vamos a repetir en voz alta yo soy libre 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 repito la siguiente oración oración yo el ser reconocido como y digan su nombre en esta encarnación particular por este medio revoco y renuncio a todos y a cada uno de los compromisos de fidelidad votos acuerdos o contratos de asociación que ya nos sirven a mi bien más elevado en esta vida vidas pasadas vidas simultáneas a todas las dimensiones periodos de tiempo y localizaciones o donde quiera más en la mente de Dios yo ahora ordeno a todas las entidades que están ligadas con esos contratos organizaciones y asociaciones a las que ahora renuncio que cesen y desistan y que abandonen mi campo de energía ahora y para siempre y en forma retroativa tomando sus artilugios dispositivos y energías sembradas en nosotros para asegurar esto yo ahora apelo al sagrado espíritu para que sea testigo de la disolución de todos los contratos dispositivos y energías sembradas que no honran al padre madre dios incluya las alianzas y seres que no honran al padre madre dios como supremo además pido que el espíritu santo atestigüe la liberación completa de todos los contratos dispositivos energías sembradas tanto conocidas como desconocidas que infligen la voluntad del padre madre dios yo declaro esto en adelante y retroactivamente que así sea que así sea que así sea yo ahora vuelvo a garantizar mi aliancia con padre madre dios a través del dominio de cristo y a volver a dedicar mi ser entero mi ser físico mental emocional y espiritual a la vibración de cristo desde este momento en adelante y en retroactivo más aún dedico mi vida mi trabajo todo lo que pienso digo y hago todas las cosas de mi ambiente que todavía me sirven a la vibración de crístico también además dedico mi ser a mi propia automaestría al camino de la ascensión tanto el planeta como el mío habiendo declarado todo esto yo autorizo al cristo a mi propio ser superior para que se hagan cambios en mi vida para acomodar esta dedicación y yo le pido al espíritu santo que atestigüe esto también yo ahora declaro esto a las energías masculinas femeninas de Dios que sea escrito en el libro de la vida que así sea que así sea que así sea gracias Dios gracias Dios gracias Dios ahora vamos a perdonar colectivamente a nosotros y a todos esos aspectos que a ti te hicieron los acuerdos y a todos los que participaron en tu limitación de cualquier forma por favor en esta oración de perdón a quien quiera que necesites perdonar conscientemente o inconscientemente así como a desconocidos para ti perdona todo lo que te ha ofendido todo lo que sea que te hayan hecho amargado resentido o infeliz perdonalo de dentro y de afuera perdonalo cosas de vidas pasadas presente como futuras perdonadas entonces repetimos al universo y a la mente de Dios entera a cada ser en ella a todos los lugares donde he estado experiencias en la que he participado a todos los seres que necesitan esta sanación ya sean conocidos como desconocidos para mí yo ahora sano y perdono cualquier cosa que nos ate acudo al Espíritu Santo Shekinab al Señor Metatron al Señor Maitreya a Jean Germain para que me ayuden y sean testigos de esta sanación mis bien amados yo os perdono por todo lo que necesite ser perdonado entre nosotros vosotros y yo yo os pido que me perdonéis por todo lo que necesite ser perdonado entre nosotros vosotros y yo y lo más importante yo me perdono a mí mismo por todo lo que necesite ser perdonado entre nosotros vosotros y yo ahora estamos colectivamente sanados y perdonados sanados y perdonados sanados y perdonados todos ahora elevamos a nuestros seres crísticos nosotros estamos llenos y rodeados con el amor dorado de Cristo nosotros somos libres de todas las vibraciones de tercer y cuarta dimensión de miedo dolor e energías sembradas ahora están liberadas y curadas yo ahora apelo a Jean Germain para que transmute y rectifique con la llama violeta todas mis energías que me fueron quitadas y las regrese a mí ahora en estado purificado yo pido que estos canales a través de los cuales se drenaba mi energía sean disueltos completamente yo pido al señor metratrón que nos libere de las cadenas de la dualidad yo pido que el sello del dominio del Cristo sea colocado sobre mí yo pido al Espíritu Santo que atestigüe que esto se cumpla así es así es así es hecho está hecho está hecho está yo ahora pido al Cristo que esté conmigo y sane mis heridas y cicatrices yo también pido al arcángel Miguel que me marque con su sello que yo sea protegido por siempre de las influencias que se impiden hacer la voluntad de nuestro creador que así sea que así sea hecho está hecho está hecho está yo doy gracias a Dios a los maestros ascendidos al comando al comando a estar a los ángeles y arcángeles a todos los demás que sean participado en esta curación y elevación continua de mi ser yelac santo 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 es el señor dios del universo ahora te diría que no te muevas durante una hora descansa en los brazos del radiante mientras mientras los cirujanos etéreos del comando allí estarán renueven los implantes completamente puedes desear dormirte descansando seguro que estás el camino de la ascensión y nadie puede interferir en tu logro de la maestría esta curación disparará un ciclo de limpieza de 21 días que continuará abriendo tu vida en muchas formas en la primera semana o segunda puedes tener sueños inusuales este es un periodo de desalojo natural o sea puedes no tener sueños en absoluto haciendo un trabajo de procesamiento muy profundo no te sorprende hacia el mundo que se ve mucho más brillante y te sientes más seguro en él ahora están abiertas las puertas para ti tienes que pasar algún tiempo al menos 30 días antes de que pueda comprender totalmente las diversas formas que se han afectado tu vida y tu mismo los beneficios son tener sentimientos de calma interna y claridad la charla mental interna está más tranquila la tensión interna se ha ido se gana o se mejora la habilidad de canalizar un sentimiento de un nuevo sentido de propósito y significado en la vida sentimientos de amor paz y júbilo la vida mejorará en todas las áreas sentido de unidad consciente conciencia espiritual elevada disolución de relaciones no productiva y con esto tenés una protección para que no seas de nuevo implantado en parte porque una vez que se hace la revocación de votos completamente tu libre albedrío y deseo de permanecer libre de implantes y dispositivos de limitación espiritual te impedirá ser implantado nuevamente también serás agregado a la red de protección del comandante allí estarán etéreamente se te verá como cinturón dorado ancho que se mueve definitivamente alrededor de tu campo de energía cuando lo necesites el libre albedrío consciente y la resistencia subconsciente pueden anular cualquier la liberación de todos los votos o sea que asegúrate de que tu intención sea liberar todos los votos y acuerdos si no estás seguro repite la revocación de votos si no te sientes absolutamente limpio y con todo terminado después repite la sesión entera si tú ya eres un canal sanador como canal encontrarás este proceso de particular importancia los implantes bloquean tu claridad y actúan como cizaña a través de tu canal y conexión con tu ser superior estos representan líneas telefónicas hacia vibraciones menores a las críticas en el plano astral y son la fuente de mucha desinformación mientras tengas implante y los contratos y los contratos estos contratos eres sujeto de recibir comunicaciones mezcladas insisto solo en las comunicaciones de vibración crística tú tendrás claridad tú tienes una responsabilidad hacia ti mismo y hacia aquellos que te escuchan de traer la información de lo más alto posible de las esferas celestiales debido a que los implantes han estado contigo tanto tiempo los seres que te lo transmiten se sienten familiares estate dispuesto a volver a desafiar a tu fuente después de hacer esta curación si te encuentras con que uno o más de tus guías se han ido sabes que guías de vibración superior vendrán a reemplazarlo aún canales famosos y experimentados pueden ser engañados por sus propios guías ser un canal no garantiza calidad recuerda un canal es tan claro así como ellos mismos son claros para sanadores cuando sea que estén actuando como canal de energía de curación su propio cambio de energía debe ser tan claro como sea posible es posible transmitir implantes sin saberlo de una persona a otra como curador tú probablemente has sido golpeado por la negatividad de tus pacientes de vez en de vez en cuando o a través tuyo mientras tengas tus implantes estarás sujeto a estar en el extremo de dar o recibir para protegerte a ti mismo y a tus clientes haz este procedimiento de revocación de implante en ti mismo y entonces cuando estés listo ayuda a tus pacientes o enseñales cómo remover sus propios implantes la liberación de implantes debe ser parte de cualquier práctica de curación entonces tú puedes patrocinar a una persona como un niño esposo o adulto incapacitado o enfermo puedes decidir la revocación de votos por ellos ya que tienes autoridad espiritual para actuar en nombre de ellos porque ellos están en su vida y estén y ustedes están juntos por alguna razón tal vez solo por esta razón puede ser un niño también o tu esposo es preferible obtener el consentimiento en el nivel físico de cualquiera con quien hagas la revocación de votos y la liberación de implantes pero algunas veces el consentimiento no siempre es posible ten en mente la ley universal del libre albedrío que declara que tú no puedes intervenir con el crecimiento de otros a menos que ellos te lo permitan el permiso está implícito de aquellos que no son capaces de recibirlo debido a una incapacidad física o por otras razones Go do is go do is go do is God no 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 o do is Adonai Zaballo Santo, Santo, Santo Es el Señor del Universo Amén, Amén, Amén Les dejo este mensaje Sonia Beatriz Ferrari Mucho amor y abrazos de luz a todos